El final del evangelio de este día nos dice que donde está el cadáver están los buitres, es decir, los sopilotes, hablando en lenguaje nuestro aquí en Guatemala. Y después de presentar varias figuras de que estarán dos juntos, uno será arrebatado y el otro dejado, nos lleva a reflexionar el evangelio sobre esto, que es principio fundamental de la caridad y de la justicia. El que trate de conservar su vida la perderá. ¿Qué quiere decir esto en términos cristianos? Que aquel que viva en el amor y gaste su vida por las causas justas, por las causas del bien, aquel que sea realmente solidario, ese conservará la vida para siempre. Mientras que aquel que en esta vida se sume, en sus egoísmos, en sus injusticias y en sus corrupciones, la pierde para siempre. Aunque lo entierren en caja de oro, se condenará para siempre. Advertencia que nos hace el Señor para llevar una vida según la justicia, fruto del amor auténtico. Gracias.